¿Por qué obra a milagro Jesús? Es una gran pregunta que deberíamos hacernos. Y Jesús no obra a milagro porque es marquetinero, porque quiere llamar la atención, porque quiere vendernos un producto, sino porque hay un secreto dentro de su corazón, que es el secreto de las intenciones de Dios. El Evangelio de Mateo nos dice que luego de hacer muchos milagros, Jesús tiene como una actitud muy importante para hacerlas. Nos dice así, al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. La compasión, la compasión es padecer con nosotros, preocuparse por nosotros, querer que nosotros estemos mejores, elevarnos a nuestra vida. Jesús es el rostro compasivo de Dios, el rostro compasivo de un Padre que está cercano a nosotros. Jesús hoy también quiere expresar su compasión en nuestra vida.